¿Dónde está la señorita? ¿Dónde está la abuelita de la quinceañera? La abuelita Año de 1900 Año de 1903 Desde Rivera Fuerte Te has nadado Año de 1903 Año de 1903 Año de 1903 Cuando me hacía todo Lo desvió Así cuando al nuevo rancho Le cogió El obvio del otro Jesús se fue Para la tienda Y el mostrador Así es con amor y 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